tenemos a los chicos, las chicas de ATR y también me encuentro con su director, venga David para acá, vamos a hacernos un poquito, ya estaremos hablando en breve con algunos de sus muchachos, bienvenidos a tu cuadra Mecuara, muchas gracias por la invitación, ¿Cuál es la propuesta que trae ATR? Bueno, ATR es una escuela de danza y un centro cultural, estamos ubicados acá en la Comuna 11, nuestra oferta cultural es varia, más que todo estamos enfocados en la danza contemporánea, los ritmos urbanos, el K-pop, el ballet, entre otros ritmos que tenemos. Genial, ¿cuántos jóvenes hacen parte de esta escuela, de este grupo? En este momento somos más o menos 40 estudiantes, que conforman no solo estudiantes, sino también los elencos que tenemos. Bueno, presentaciones, historias, anécdotas importantes que tengas para compartirnos. Bueno, comenzando porque hemos ido a España a representar a Colombia en un festival con otra compañía que hicimos una alianza, también hemos representado a Colombia en un festival internacional en Neiva y hemos hecho varias cosas, pero algo que nos resalta mucho es que somos un centro social también dentro de la comuna y somos reconocidos por toda la juventud aquí, que nos llama la casa de la juventud en la Comuna 11. No, pues, felicitaciones, Evi, por esa representación que han logrado de nuestra ciudad, de nuestro país, en el exterior, en España, como lo decías, y también mostrando todo el talento en Neiva. ¿Cómo ser parte de ATR, cómo aquellos interesados que hacen parte no solo de la comuna, sino de la ciudad, que de pronto han despertado el interés, cómo pueden hacer? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales, en arroba ATR, pueden tomar clases de prueba para que vean si les gustan los ritmos que manejamos, también nuestros espacios están disponibles para todos los grupos que quieran entrenar, sean de la comuna, de cualquier parte de la ciudad, los pueden apropiarse de ellos, que esa es la idea de nuestra organización como entidad social. Y a mí me mandaron porque definitivamente yo para el baile, bailas. Entonces, Schneider, venga por acá, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco agitado, claro, después del baile, pero ¿cómo se sienten hoy, pudiéndonos traer esta propuesta a nuestro programa? Perdón. Tranquilo, tranquilo, Schneider. Tomé aire, tomé aire, tranquilo. Sabemos, pues, que ha sido muy intenso el número y uno queda agotado. No sé por qué yo, en mis épocas anteriores, fui un bailarín. Distinto a lo que ustedes vieron hoy, porque ya la edad me puede, pero aquí se hace lo mejor. Schneider, entonces, ¿cada cuánto se reúnen ustedes, cada cuánto entrenan? ¿Cómo es la exigencia que se tiene para el baile? Bueno, nosotros nos reunimos todos los días, más o menos una hora, hora y media, cada uno de los grupos, K-pop, contemporáneo y urbano. Y, ¿cómo nos sentimos? Pues, nos sentimos muy contentos de estar compartiendo nuestro trabajo con los medellinenses. Sí, así es, así es, Schneider, qué rico, qué rico. Y vamos, entonces, no puedo hablar con todos, pero sí preguntaré, pues, algunas cositas, ¿cómo te llamas? Carolina. Claro, ¿y hace cuánto perteneces a ATR? Casi dos años. ¿Qué significa para ti el baile? Todo. Yo les digo mucho a Eke, a Sebas, que son mis directores, que ellos me salvaran la vida, y el baile y el arte me salvó la vida, entonces, para mí, esto significa todo. Súper, muy bien esto que nos compartes. Vamos contigo. Sí, las cámaras están aquí, porque esto es Telmedina, ¿aquí te ves? ¿Cómo te llamas? Alison. Bueno, Alison, ¿por qué bailar? ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes, a las diferentes personas que nos ven, por qué bailar? No sé, ay, yo no sé qué decir. ¿Corchada con la pregunta? ¿Ah? ¿Corchada con la pregunta? Sí. No, porque es muy rico, porque se libera de todo, adrenalina, emoción. ¿A ti por qué te gusta bailar? Porque me libero de todos mis problemas. Ah, entonces, mira, qué mejor que eso, Alison, para que los jóvenes que nos ven puedan encontrar en el baile, así como tú, una forma de liberarse de los problemas. Sí, o sea, yo me siento libre, o sea, cuando yo bailo se me olvida todo. De todo y ya, es lo único que... Eso sí, se te olvida todo, menos los pasos de baile, para que te puedas correr a... Sí. Muy bien, muchas gracias, Alison. Y, a ver, me tocaron todas las chicas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Melanie. Estoy viendo doble. No, yo, yo, no, acabo de tener un déjà vu, como que ya acabo de salir de una entrevista, ¿no te había entrevistado yo antes? No. Bueno, hermanas, bueno, ¿y tú qué encuentras en el baile? ¿Cómo te llaman? Me llamo Melanie, ¿qué encuentro en el baile? Encuentro paz, encuentro amor, encuentro lo que todo el mundo no puede encontrar, se siente libre de lo que usted puede hacer. Muy bien, excelente. ¿Y un mensaje, cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, yo quiero que muchos que han tenido la oportunidad de verlos a ustedes y que tienen ahí como en su interior esas ganas, ese anhelo de explotar su talento, de explotar ese don, lo puedan hacer. ¿Y qué más con el ejemplo que ustedes les han dado? Entonces, una invitación para que los televidentes busquen academias, busquen donde bailar. Muchachos, no lo duden, primero que todo, no lo duden. Bueno, el primer paso es ese, buscar simplemente un lugar donde ustedes puedan expresarse, ya sea en el baile, ya sea en la pintura, ya sea en el canto, en cualquier cosa en la que ustedes se desempeñen, siempre busquen un lugar para poder hacerlo. Qué bueno, qué bueno ese mensaje, porque definitivamente todos tenemos diferentes dones y talentos, algunos serán muy buenos para el baile, otros para la escritura, otros para la lectura, otros para rodar en bicicleta, como a continuación lo vamos a ver. Pero por último, Schneider, ¿dónde podemos encontrarlos? Recordemos entonces las redes y la información sobre ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba8tart y nos encontramos ubicados en la Estadion Estadio, en la carrera 47, número 7047.